El personaje en cuestión, el protagonista en cuestión es este. Ya lo conocemos, ya lo conoces vos porque te lo hemos mostrado aquí en el Noti3 un montón de veces. Es el Batman solidario, así se lo conoce, porque en realidad él no devela su identidad. Él solo dice que es un maestro de la ciudad de La Plata. Pero ¿qué pasó ahora? Si para nosotros y para todos los que lo conocen sobre todo, para los chicos es un vecino destacado, faltaba el reconocimiento por parte del Consejo Deliberante de La Plata. Que ayer justamente lo reconoció y allí lo sentaron. Y es la verdad que para los que estuvieron en el lugar y lo escucharon, hablan de un discurso ciertamente conmovedor. Para quienes lo escucharon por primera vez, para los que no, ya saben de qué se trata. Es un personaje, un superhéroe que empezó a hacer esto, acciones solidarias. Él mismo dice, soy el Batman solidario y así se hace llamar. Empezó en el año 2013. Hace poquito después, ahí a las horas de esa tremenda inundación, que se cobró decenas de vidas en la ciudad de La Plata. Él empezó a colaborar y fundamentalmente colabora con los chicos en el Hospital de Niños, Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Las autoridades del propio hospital hablan de una colaboración inestimable por parte de este hombre que decide, para que se le haga más fácil la cercanía y el contacto con los chicos, vestirse atrás de la máscara de Batman, de un superhéroe. Después del reconocimiento, estuvimos con él, estuvimos con el Batman solidario. Y presta atención a lo que decía. Bueno, es una manera de reconocer toda la gente que hay detrás de Batman. Es impresionante, esto está, bueno, hecho todo a pulmón. Cada uno de los platenses que se ha adherido a esto colabora con lo que puede. Hemos refaccionado salas enteras en el hospital, en donde la gente ha puesto hasta la mano de obra. Y el dinero es producto de Batiencuentros, que son docenas shows que hacemos al año. Y en donde, bueno, ya llevamos nueve realizadas y pasamos el millón de pesos invertidos en el hospital. Total, arranqué el 2 de abril, hace más de seis años, justo el día de la inundación, que seguramente lo deben recordar, pero no después de la inundación, como a veces, bueno, la gente cree. En realidad, bueno, mi aparición fue a la mañana en el hospital, presentándome sin el traje, diciendo que, bueno, que era amigo de Batman, que Batman quería ir a la tarde a visitar a los chicos internados, a ver qué les podía llevar. Me atendió una hermana, de las que viven ahí, una monja, y, bueno, se quedó mirándome. Y a la tarde, golpeé la misma puerta, ya con el traje, me atendió la misma hermana, así que imaginate la cara de sorpresa. Y a partir de ahí, bueno, comenzamos a recorrer las salas del hospital, visitando a los chicos. Y ya se ha hecho una costumbre, desde ese día hasta el día de hoy, que todos los viernes Batman aparezca en el hospital. Sabés que él se lo toma muy en serio, no hay chiste atrás de esto, trabaja y mucho. Lo que pasa es que en las últimas horas, y ahí, y en torno al Consejo Deliberante de La Plata, se armó alguna polémica. Polémica porque, por el día y el momento elegido, ¿no? Sabemos, y les venimos contando acá, lo que está pasando con miles de vecinos de la zona norte, fundamentalmente de La Plata, Citibel, Villeliza, Tolosa, Ringelet, que no tienen luz. Bueno, muchos decían, qué momento inoportuno. Bueno, el propio Batman Solidario salió al cruce de esto y dijo, en realidad estaba previsto para la semana pasada este reconocimiento. No se pudo hacer por los feriados cubos en el medio. Y quedó en el medio de una polémica. Dijo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los que lo conocen y los vecinos de La Plata también salieron al cruce. Y dijeron, la verdad que esto no hay polémica, no hay nada. Sin embargo, parte y algunos concejales quedaron envueltos en el medio de la polémica justamente por esto, por el día elegido para el reconocimiento.